Desde el pasado martes, alrededor de 400 alumnos de esta escuela San José de Flores, ubicada aquí en Carabobo al 900, no tienen clases presenciales por falta de luz y casi no hay agua. Son chicos de entre 3 y 12 años, de jardín y primaria. Un verdadero drama. Que no se está garantizando el derecho a la educación y no se está garantizando el derecho a una necesidad básica, como es a la luz, al agua. Y acá hay un tema más importante aún, que es la parte emocional de nuestros hijos. Porque eso no se ve. Entonces el Ministerio no está cumpliendo con la parte educacional de nuestros hijos. Nos sentimos abandonados, no solo por EDESUR, por el LERRE, sino también por el Ministerio de Educación. O que alguien venga que nos diga, hay este problema, se va a solucionar. Nadie nos da bolilla. La verdad que estamos viviendo un momento muy duro. Los chicos sin escuela quieren venir. La verdad que ahora activaron las clases por Zoom, pero no todos los compañeros se pueden sumar. Hicimos reclamos todos los padres, nos hemos ayudado a hacer los reclamos. La escuela fue presencial. No figura el reclamo ni siquiera en la página del ENRE. Eso preocupa porque no sabés si están tratando el tema o no. Se llenan la boca, muchas veces se llenan la boca diciendo, primero el colegio, y ahora que el colegio lo necesita, ni un generador te mandan. Ni un generador. Cuatro días sin lo. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece que estemos allí? Un colegio que a los chicos les brinda todo. Nos dicen que es un arreglo que van a poder realizarlo en algún momento, pero nunca pautan fecha. Los cambian números de reclamo, porque supuestamente eso se ha reparado, pero en ningún momento. Ayer nos dijeron que se iban a acercar a la escuela y los esperamos hasta las 7 de la tarde. Nunca nadie se acercó al colegio.